Como ahora la nota que se viene, por ejemplo, que te la recomiendo también. Ibu, ¿dónde anda? Bueno, vamos a hablar en este caso de acciones solidarias, Ari, que tienen que ver con la Fundación Techo y esta contribución que hace Vercomat. Para esto vamos a presentar a dos amigos de la casa, los recibimos con un fuerte aplauso. Paula Lapite y Enrique Aguirre, ¿cómo les va? Bienvenidos al programa. Bueno, una vez más, convocados por estas iniciativas por y para la comunidad. ¿Qué es Vamos a Sumar? Bueno, Vamos a Sumar es un evento gratuito que tiene, la idea es encontrar un espacio, generar un espacio donde la comunidad pueda tener un aporte, donde puedan ver a través de charlas cortas, inspiradoras, conocer historias de distintas temáticas como ciencia, tecnología, emprendedurismo y podamos devolverle a la sociedad algo que por ahí recibimos permanentemente y hacer crecer a nuestra sociedad donde estamos inmersos, donde operamos. ¿Cuándo es esta convocatoria? Enrique, comentanos, para sumarnos, ¿no? ¿Qué días? ¿Qué horarios? El evento se va a realizar el 1 de diciembre en el Teatro Vera de la Ciudad de Corrientes. Arranca aproximadamente 15 o 30 horas hasta las 20 horas. Va a haber distintos momentos de charlas, como dijo Paula, va a haber artistas, va a haber intervenciones artísticas también ahí en el Teatro y en el Museo de Arte que están justo enfrente del Teatro. Y bueno, están invitados, la inscripción está abierta. Enrique, entran a www.vamosasumardesum.com. Lo que es de Zoom, ¿no? Valga la acotación es Z-W-O. Exactamente, sí. Las inscripciones están abiertas, como decía Enrique, la idea es que se sumen, que se aseguren el lugar. Queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y queremos también, otra parte que tiene el evento es un premio que se llama Premio Vamos a Sumar, que es lo que busca reconocer, historias que inspiren, que haya gente o grupos de gente que estén haciendo algo por la comunidad o por el otro. Y queremos de alguna manera devolver y agradecer eso que se está haciendo. Entonces también el evento va a tener esta magia, digamos. Seguramente esa será una instancia donde toda la comunidad podrá participar y proponer historias. ¿Cuál es el espacio o cuál es el escenario mediante el cual, digamos, la gente pueda proponer a estos ganadores del evento? También a través de la página www.vamosasumar.com, perdón, puntuar. Y ahí la idea es que se puedan sumar y que puedan postular, digamos, las historias que consideren que tenemos que reconocer. Bien, si pudiesen definir en pocas palabras cuál es el propósito y además la tarea que realiza Techo junto a Avercomat, ¿cómo la pueden describir? Y sería como invitar a que esas charlas, esas historias, esas experiencias, como motiven a aprender, también porque no a soñar y también porque sea un puntapié para que, no sé, redolemos la apuesta a ser mejores ciudadanos, siempre apuntando a una mejor sociedad, digamos. Claro, es así. Bueno, queda abierta entonces la convocatoria para todos a sumarnos a esta propuesta del 1 de diciembre. Vamos tomando información entonces de la página web y además ustedes tienen distintos lugares donde se pueda acercar la gente, ¿no? Techo que contribuye con la construcción de viviendas que son provisorias, por decirlo de alguna manera, que son esa instancia necesaria a veces entre la pérdida de tu casa y la prosecución de las obras para una próxima. Muchísimas gracias a los dos y muchos éxitos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, gente, nosotros con un fuerte aplauso los despedimos.